Hola, hoy nos vamos a un pequeño viaje, mis padres, mi novio y yo, a un pequeño viaje a una ciudad que se llama Baikal, que es una ciudad al lado del lago Baikal, y vamos a esquiar, y ya estamos en nuestro camino ya por dos horas o algo así, y es súper bonito que puedo ver desde la ventana, por fin un nuevo vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora os muestro una habitación, vamos a ver qué está, qué podemos ver desde la ventana, muchísimo nieve y... Muchísimo nieve y las montañas aquí... Así que vivimos en este hotel que se llama Billy Sobel, creo, si no olvidé... Y ya es un poco tarde, vamos a ver cómo está todo aquí, aquí hay muchas montañas, diferentes lugares para divertirse. Esta es nuestra primera visita a una estación de esquí, se llama Montaña Sabalina. Siempre he tenido el sueño de probar el snowboard, y ahora finalmente ha llegado el momento de realizarlo. Nuestro primer día, no pudimos llevar esquís y tablas de snowboard porque ya era tarde, por eso caminamos un poco, averiguamos dónde están las pistas para principantes, y salimos a dar un paseo desde el tobogán de nieve. Un poco de relax y mi familia está ahí detrás y yo estoy solita. Cuánta nieve... Bastante mucho, bastante mucho. Ay... Es que no es súper confortable, de verdad. Uy, qué pasa, qué pasa... Uy... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que desde aquí se puede ver el lago Baikal y que todavía no está congelado, pero se va a congelar en un par de semanas creo. Pero es súper bonito cuando enlleve y lo hago medio congelado. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!